bienvenido señor buenas tardes todo bien señor aquí en adelante sigo solo niñas una ayudadita no quítate que asco no ya viste viejo de crédito no que horror muchas gracias mija adiós dios te bendiga una ayudadita por favor una ayudadita por favor regala para un taco ya ya pinche mugroso que asco señorita te dije que no me tocaras mugroso se le cayó su billete que asco alejate de mi oiga no me arregle la panta por favor no 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 ahorita no gracias gracias no en serio ya hágase para allá bueno como es ese se me van a tragar a gusto no manches ya me arregló todo oiga me regalas para un taco híjole señora pues no traigo mucho pero siéntese aquí conmigo le invito a unos no como cree si ándele mire deja esto aquí siéntese de verdad si señor ándele ándele disculpe me puede atender por favor gracias ay disculpe la molestia no ninguna molesta señor además pida agüita también lo que usted guste yo pago gracias gracias si tengo hambre gracias muy amable vamos a servirles mire aquí salsita muchas gracias hijo no agradezca señor mire le compré sus tacos a nadie debe faltar la comida muchas gracias gracias no te vayas yo también tengo algo que compartir contigo no se preocupe señor si espérame mire toma amigo vale señor crees que no tiene dinero me presento soy Pablo Casals empresario en realidad tengo una gran fortuna pero también tengo una enfermedad terminal y no tengo herederos decidí entonces repartir mi fortuna entre gente de corazón noble como tú pero es mucho dinero señor no importa eres casado tienes hijos sí una esposa y dos hijos qué bueno pues te va a servir con este dinero voy a poder comprarle comida y ropa muchas gracias qué bueno me da mucho gusto no tienes que agradecer nada dios se va a encargar de eso muchas gracias amigo gracias hasta luego vámonos señor listo no hasta luego partes afirma lo hasta luego no para protegeran las